Bueno amigos pues estoy en un punto de entrega, estoy entregando un pedido miren Pero pues no me contesta, los mensajes, no me contesta llamadas, le estoy marque y marque Y pues nada, nada que responde amigos, cuando llegamos aquí al punto de entrega se inicia Un temporizador, el cual ahorita le estoy marcando otra vez, miren No se si alcancen a ver A ver, le estoy marcando No se escucha que esté sonando porque traigo los audífonos No, no me responde Vean, está sonando Pero pues no, entró el buzón Y como pueden ver estoy aquí exactamente en el punto No se si alcancen a ver Ese azulito soy yo y el rojito es el punto de entrega Ya como les decía, cuando llegas al punto de entrega se inicia un temporizador Miren, va, faltan 1.43 para que se termine el temporizador Y pues nada que contesta Mensajes Le he estado mandando todos esos mensajes Y pues tampoco Ah, está haciendo mucho calor Ahorita lo que voy a hacer es llamar a soporte Y voy a poner el altavoz para que escuchen la llamada Porque pues la clienta no me responde amigos Traigo doble pedido Ahorita voy a dejar este Después de aquí tengo que ir a otro pedido Entonces ya me tardé Hola, gracias por llamar a la línea de soporte de Uber Eats para socios repartidores Por favor, espera en la línea mientras conectamos tu llamada con el próximo agente disponible Para efectos de calidad en el servicio Tu llamada puede ser grabada y monitoreada Gracias por contactarte con el reporte de Uber Eats Hombre infantil, un sitio de restauración Hola, buen día con Juan ¿Qué tal es? ¿Qué tal vamos a ayudarte? Sí, gracias, mire, lo que pasa es que estoy aquí en el punto de entrega para entregar un pedido Pero el cliente no responde mensajes, no me responde llamadas Y pues ya tengo aquí el rato esperando Pero no tengo respuestas del cliente para nada Disculpe, se oye muy bajito ¿Perdón? Se escucha muy bajito Así es, no me puedo comunicar con el cliente Y pues no, no contesta Confirma Entonces, el número telefónico ¿Has inscribido a tu cuenta, por favor? ¿Y el número de la orden o el nombre del comentario, por favor? Sí, el número telefónico es 492-223 Y el código es 127 ¿Y el nombre del comentario, por favor? Está a nombre de... Sí, está bien, gracias Bueno, me pusieron en espera Se oye bien bajito, amigo No escucho nada Y eso que traigo todo el volumen arriba Pero es ella Porque miren La espera sí suena bien Aparte que está haciendo un calorón Pero bien feo Y aquí estoy en pleno solazo Bueno, yo lo que les recomiendo, amigos Es que siempre, siempre marquen el soporte Ellos les van a decir Ah, no tienes que marcar el soporte No es necesario Ustedes marquen Ustedes marquen Estaba, estoy en espera Ustedes marquen Expliquen la situación Hagan la política de espera Que ahorita más o menos A ver si puedo Se los muestro Y si no, ahorita para finalizar Pues grabo la pantalla de mi celular Para que vean mejor Cómo se hace la política de espera Aparte, el soporte siempre te da indicaciones De qué hacer Ya tengo mucho rato esperando, amigos Y pues no me contesta Y estoy aquí En donde me indica la aplicación No me responde mensajes No me responde llamadas Ya le marqué tres veces Uber lo que te dice Bueno, la política de espera Lo que te dice es que Le mandes mensajes Y mínimo marques tres veces Entonces yo marqué tres veces Y las tres veces sí sonó Sí suena Pero manda a buzón Gracias por tu amable esperanza ¿Sí? Sí Sí, el temporizador ya finalizó Ok, muy bien Bueno Este no, sería todo Ok, muchas gracias No se le escucha nada Hablaba bien O sea, como que Muy bajito hablaba No sé Bueno, déjenme a ver Si puedo grabar pantalla Bueno, amigos Ya estoy grabando La pantalla de mi celular Aquí les voy a mostrar mejor Las... Los mensajes Buen días Apenas está contestando Amigos Apenas me contestó Entonces ya le mandé mensaje Disculpe, ya tengo mucho rato esperando Le marcaba y no respondía Pero les digo Ya voy bien tarde A dejar el otro pedido Sí, perdone No podía atender Y luego no lo escuchaba bien Si nunca me contestó la llamada Nunca me respondió la llamada Le puse que estoy en el punto de entrega Bueno, usted está ahí también ¿Qué les digo? Yo tengo mucho calor Dice que está cerca el andador Está un otro lavado Que se llama el chino No, oigan Esto es lo que no me gusta Es que nos ponen a buscar Autolavados Que la tienda Por la tienda Chuy Que vete para acá Para eso es que ustedes Tienen que poner la dirección Para nosotros Llegar directamente No nos vamos a andar ahí Preguntando Yo no sé dónde está El autolavado El chino ¿Sabes qué, amigos? No Lo voy a tener que Finalizar Porque Porque ya tengo que Llevar el otro pedido, amigos No es que a nosotros Nos guste Quedarnos la comida No Pero también pónganse En nuestro lugar Tengo aquí mucho rato esperando El temporizador es de 10 minutos Se finalizó el temporizador Después de que Una vez que finalizó El temporizador Marqué a soporte ¿Cuánto tiempo estuve hablando Con soporte? Y apenas me está contestando Y ahora quiere que busque Un autolavado Y la ubicación Aquí puso la ubicación Aquí estoy Y nada Entonces De modo Lo voy a tener que finalizar, amigos Una vez que ya No pudiste entregar el pedido Te vas a ir Ah, puedes finalizar la entrega Le das opción ahí Te das dos opciones Cerrar Puedes dejar el pedido Le pones en Puedes dejar el pedido Ya van saliendo Ya van saliendo Pero ¿De dónde? ¿Saben qué? Me va a hacer la sombra, amigos Porque ya me caló el sol Me engacho Aguántenme Me va a hacer acá Una sombrita ¿Por qué no? Ahí me estoy quemando Vengacho Ay, aquí me hubiera venido Desde un principio Bueno, aquí en esta opción Les va a pedir Una foto Tomen una foto Al lugar en donde Ustedes están Por ejemplo aquí Aquí es donde Marcó la ubicación Ahí Le ponen enviar ¿Dónde dejaste el pedido? En este caso Como el pedido Pues no lo puedo dejar Aquí en la calle Porque pues alguien Se lo va a llevar ¿Dónde dejaste el pedido? Le ponen No fue posible Entregar El pedido La ubicación No fue la Correcta Ok, una vez que ya pusieron eso Nomás le van a dar Entregar Y ya Se pueden ir a dejar El otro pedido El pedido se los van a pagar No se los van a cobrar Y pues ni modo amigos Vigan Ya tengo casi 6 minutos Grabando la pantalla Más 10 minutos Del temporizador Más el tiempo Que estoy hablando Con soporte Es muchísimo tiempo Vámonos Pues bueno amigos Ya dejé el pedido Ya dejé el pedido El otro pedido Que traía Ya no me cayó nada Me tuve que venir Muy rápido Porque ya era tarde Y el cliente Ya me estaba presionando De hecho cuando finalicé El pedido Ya tenía unos mensajes Del cliente Diciéndome Oye que onda Porque estás tardando tanto Y yo así Disculpenme Es que Me entretuve O sea Como les digo La neta La neta No es que uno Diga Ay ya me chingué Comida Voy a comer gratis O algo así No Pero pues así es La política de espera Por si les llega a pasar De que no sale un cliente Ustedes Marquen mínimo 3 veces Mándenle mensajes Insístanle Mándanle Llegué Estoy en el punto de entrega Ya estoy aquí Mándenle mensajes Si no les contesta Yo lo que les recomiendo Es que marquen a soporte Soporte probablemente A veces les va a decir No es necesario Que marques a soporte Solo haz la política de espera Y ya Pero yo les recomiendo Que si marquen a soporte Porque Para que se quede ahí Grabada la llamada En caso de que el cliente Haga algún reporte Algo así Bueno Van a checar Que tú marcaste Explicaste la situación Que soporte intentó Comunicarse con el cliente Y tampoco Ahorita el soporte Intentó Comunicarse también Con el cliente Por medio de llamada Y no le respondió Y pues bueno Ya si no te contesta El cliente y todo Ahorita si me contestó Pero amigo Ya Es que me desespera Porque puede ser Que va a haber personas Que digan No manches Pues que te costaba Irse lo llevar Y todo Pero como les digo O sea Hagan cuentas 10 minutos de temporizador Con soporte Estuve como unos 4 o 5 minutos En llamada Y después De que me dio Me dijo soporte Sabes que pues ya Aplica la política de espera En lo que estuve Mensajeando Con el cliente Con la clienta Este Fueron como otros 5 minutos Y pues Les digo Todavía quería que yo Buscar un autolavado Por ahí donde yo estaba No hay autolavado O sea En el punto donde me puso No hay autolavado Tendría que yo Dar la vuelta A la cuadra Andar buscando Preguntando Y muchas de las veces Así es De que Ah pues Es que estoy cerca De la tienda De la tienda De Doña Chuya Y así ¿Quién es Doña Chuya? A veces los clientes Piensan O las personas Piensan Que nosotros Conocemos Todos Todos los lados Todas las referencias Que nos den Nosotros las sabemos Y pues a veces No es así A veces nos dicen Referencias que Si ubicamos Por ejemplo Ah por la secundaria Rafael Rafael Patriz Ah pues aquí está Pero ya cuando te dicen Ah que La tienda De Doña Chuya Oh estoy aquí Por la casa De Doña María No manches Una vez una señora Me dijo Ah es aquí Por donde vive Doña Carmela No yo como voy a ver Quien es Carmela Doña Carmela Entonces Mi recomendación Amigos Que yo les doy Es que no se la compliquen Si el cliente no sale Hagan la política Espera Yo tengo mucho tiempo Ya trabajando en Uber Eats La verdad es raro Que yo me quede comida Es muy raro Y de primero yo así Porque pues uno se siente De repente más como Ah es que ya pagaba Y yo hacía la lucha De ir a entregarse A los amigos Pero como me tardaba En andar buscando La otra dirección O hablando soporte Y todo eso A veces hasta regañado Salía Y ni propina daban Este Hasta malas caras Te hacían Y no 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 Por eso desde entonces Digo no ya no Ya no lo hago Porque las personas No ven eso De que ah pues tú Tú estás haciendo Un esfuerzo Por llevarle la comida No lo ven Ellos nomás se hacen Ah no me la trajo O si me la trajo Pero pues andaba En otro lado Nos echan la culpa Nosotros Y yo sé que probablemente Voy a tener comentarios malos Si es que alguien comenta De que no pues Que mala onda eres Que pues me van a decir Ratero De que Porque me quedo la comida No 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 Yo sé que va a haber Comentarios así Pero Quiero saber Si esos que comentan Trabajan en Uber Eats O trabajan de repartidor Entonces Bueno amigos Hasta aquí Voy a dejar de grabar Porque voy a seguir trabajando Nos vemos Bye 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 Gracias por ver el video.